Esta semana la Cámara de Representantes exaltó la labor de diferentes colombianos que se han destacado por su contribución al progreso del país. Alejandro Buchar, alcalde de Turbo Antioquia, Jul Francisco Dorado, líder de movimientos antitabaco, Jean-Marc Laforet, embajador de Francia y José Alejandro Cortés, reconocido emprendedor colombiano, fueron condecorados en plenaria de la Cámara de Representantes por su importante labor y gestión en los diferentes escenarios en los que se desempeñaron aportando al desarrollo de la nación. En alguna forma me siento muy afortunado porque yo represento a varios empresarios que sienten por Bogotá lo mismo que yo. Somos alrededor de 30 los que iniciamos por Bogotá región. Me siento muy orgulloso y me siento muy honrado.